El Master GP a lo entiendo Están saludados en todos mis videos, promocionados y también podrán salir en mis videos con su skin, bueno sin nada más que decir, corre video. Hey que pasa cracks, el día de hoy les vengo compartiendo, el auto Grotty X80 Proto del GTA V, para GTA San Andreas, aclaro este mod no es mío, en los archivos de descarga estará los créditos, y este auto no causa nada de lag, así que cualquier PC puede correr este mod. Bueno, vamos con la demostración. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!